El gerente del hotel. Creen que el gerente nos pudiera hacer algo así. Pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué nos haría esto a nosotros? Por dinero. Los periodistas lo buscaron y... vendió los videos por dinero. ¿Eso es todo? ¿Tú le crees? Está bien, hermano, pero no solo se trata de ayer. ¿Cómo sabían los periódicos del video? Eso hay que preguntarse. ¿Qué piensas? ¿Qué dice ese desgraciado? ¿Qué puede decir? Hay cientos de... personas que trabajan en el hotel. Uno de ellos vio el video y se lo contó a los periodistas. No lo sé. ¿Cómo? ¿No lo sabes? Entonces, ¿por qué...? Ya te lo dije, Hassan. El gerente lo hizo. No sé más. Ya lo despedí hoy. El asunto terminó. Regresemos al negocio. ¿Verdad, Sinan? Hassan, estás muy cansada. Es mejor que te vayas a descansar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Seguiremos con la junta y hablaremos de cómo vamos a recuperarnos? Entonces, prepáranos un té. ¿Un té? Voy a preparar café. Beberemos té. Exacto. Yo también quiero té. ¿Qué puede pasar si preparas té? Es muy fácil saber dónde están las cosas en la cocina. Sí, está bien. Ya vuelvo. ¿Sabes prepararlo? Claro que sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué me estás ocultando? Son bolsas de té. No tardará. Pues dime rápido. ¿Qué quieres que te diga? No es un asunto que se pueda hablar rápidamente. Hermano, este asunto es sobre Hassan. ¿Por qué se lo ocultas? Escucha a tu hermano por esta ocasión. Te lo diré cuando se vaya. Por favor, hermano... ¿El té está listo? Ah, eh... Estamos hablando de negocios. Le estaba diciendo a Sinan que preparé una conferencia de prensa mañana para que se anuncie que somos una marca separada de la compañía de mi padre. Espera, ¿por qué haría eso? Porque no soy un hegemén verdadero por eso. ¿Sigues con eso? No sé cómo pudo decirlo. A lo que me refiero es... Estábamos los dos en la oficina y dijo... Hay un solo hegemén aquí. Ha sido un golpe muy duro. Hassan, ¿estás bien? ¿Ah? Ah, ah... Sí, bueno, creo que me bajó un poco la presión. Todos estamos cansados. Terminemos con la reunión y ve a descansar. No, no, estoy bien. Ya me está pasando. Y, bueno, estaban hablando de un asunto importante. Alcancé a escuchar algo cuando traí el té. Anda, Hassan, vete. Ve a descansar. Esto no es acerca de ti. Pero escuché algo y tengo curiosidades sobre tu papá. ¿Por qué tienes curiosidad? Mi papá me amenazó con desheredarme. Lo hizo claramente. No importa. ¿Con esas palabras te lo dijo así? Así es. Y yo no me sorprendí tanto como tú ahora. Vamos, Hassan, te llevaré a tu casa. ¿Está bien? No, no, puedo irme. Yo estoy bien. Puedo irme sola. Espera. ¿De verdad te sientes bien? Sí, estoy muy bien. Solo tengo sueño, así que me iré a dormir. Que descansen. Bueno, estamos solos. Ahora, ¿por qué no me lo dices? Ya lo sabes. ¿Sabes quién de los dos es? ¿Se trata de Yajis? ¿A qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? No sé cómo pudo decirlo. A lo que me refiero es, estábamos los dos en la oficina y dijo, hay un solo ejemén aquí. Hay un solo ejemén aquí. Herdal, tenemos cosas que hacer. Ven, te daré dinero. Lo depositarás en las cuentas del señor Sinan y de la señorita Hassan. De acuerdo, te espero aquí. Es momento de despedirnos. Hola, Selin. Está hablando su suegra, señor Yajis. ¿Se encuentra Selin, señora? Está claro, sí. Pero no puede contestar. Yo lo atiendo, señor, dígame. Está bien, le puede decir que le llamé. Le tiene una sorpresa. ¿Cómo dice? Hay buenas noticias, señor Yajis. Va a ser tío. Ah, Selin. Escucha, Herdal, creo que oyes. Ah, Hassan... Sinan no está. Lo sé, vine porque necesito hablar contigo. Ah, está bien, pero tengo muchas cosas que hacer. Por favor, por favor. Siéntate. Ah, ¿quieres que te sirva café? Sí, está bien. Muy cargado. Bien. Dime qué ocurre. Te escucho. Me siento muy confundida. No sé cuál es la relación, porque... Hassan, de verdad, quisiera sentarme y charlar, pero tengo muchos pendientes que atender hoy. Está bien. Entonces, déjame hacerte una pregunta, una solamente. ¿Por qué estabas tan obsesionado en usar tu apellido en la línea de cosméticos? ¿Viniste a preguntar eso? Sí, dame una respuesta. Está bien. La respuesta... es porque es mi apellido. ¿Está bien, Hassan? Te gusta tu apellido, ¿verdad? ¿Qué significa? Responde. El café debe estar listo. Voy a servirlo. Ah, Herdal llegará en un minuto. Tranquila. Y dime lo que quieras decir, porque tengo que irme ahora. Veamos si hay noticias sobre nosotros. Estos son los sobres que te dimos. No usaste nuestro dinero, ¿verdad? No pude. Lo siento. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué no pudiste? ¿Qué es esto? ¿Te... ¿Te vas a ir? ¿En serio quieres irte? No es una sorpresa. Eso ya lo sabías. Dice que sales de madrugada. ¿Esta noche? ¿Te vas de esta noche? ¿Te vas de esta noche? No tenía idea de que te fueras a ir tan pronto. Oye, que no tienes cosas que arreglar. El trabajo, asuntos familiares. Además, hay un problema no resuelto. Lo tenía. Tienes razón. Pero una cosa que nunca pude resolver se complicó y no puedo hacer nada. ¿Qué cosa? Olvídalo. Algo que será sepultado en la historia de Yajis Egemin. De hecho, es algo que nunca se realizó. Una cosa que nunca pudo ser, Hazan. Yajis. Hazan. Escucha. Tendremos tiempo de despedirnos después. Ahora tengo que irme, por favor. Yajis. ¡Señor Yajis! ¡Por favor, abra la puerta! Es la voz de mamá. ¡Señor Yajis, abra la puerta! ¡Abra! Y si no lo hace, entonces, señor Yajis... ¡Finalmente abrió la puerta! ¡Rápido, señor Yajis! ¡Rápido! ¡Le están haciendo algo a su papá! ¿Qué sucede? ¿Pero qué haces aquí, Hazan? No lo puedo creer. ¿Qué hace aquí? ¿Qué quiere, señora Facilet? ¡Deprisa, señor Yajis! Vamos, estoy segura que le pusieron una trampa a su padre. ¡Dese prisa! ¿Por qué sigue esperando aquí? ¡Vamos! ¡Vamos, corra! ¡Le hicieron algo a su padre! ¡Le pusieron una trampa! Mamá, por favor, ya basta. ¡No, hija! ¡No me callaré! ¡Anda, díselo a este hombre, hija! ¡Porque no entiende lo que le digo! No entiendo. ¿Qué está diciendo? ¿Que lo engañaron? ¿De qué está juzando a mi hermano? ¡Se lo estoy diciendo! ¡Le digo que algo hicieron! ¡Dile, Kerime, que fue lo que hicieron! ¡Sólo dice que le hicieron algo! ¿Pero qué es? ¡Anda, dile, Kerime! ¡Anda, ¿por qué te quedas callada? Bueno, es que... su hermano y su cuñada se llevaron a su padre, señor. ¡Díselo ya! Mi hermano y su esposa se llevaron a mi padre. ¿Llamaré a la policía? ¡Escúcheme, señor! ¡Usted escúcheme, señora! No puede entrar a mi casa sin permiso como lo hizo, ¿de acuerdo? No puede gritar y decir todo lo que quiera. Se lo ruego, respete los límites de la privacidad por una vez en su vida. Mamá. Hoy será un día largo. Y ustedes me lo están haciendo más difícil ahora. Si me disculpan, nos iremos todos de aquí porque yo tengo muchos problemas reales que resolver. ¿Qué estoy diciendo? ¡Miren lo que hace! ¿Por qué no me entiende? ¡Le estoy hablando de su padre, señor Chagis, de su padre! Seguro que están planeando algo con él y le pusieron una trampa. ¿Por qué no me entiende, hija? Anda, vámonos, mamá. Ya, está bien. Le vengo a hablar sobre su padre y usted trata de sacarme de su casa. Señor, ¿qué puede pasar si le llama ahora? ¿Qué puede perder? ¿Qué clase de hijos son ustedes? ¿No quiere saber sobre su padre para nada? ¡No lo puedo creer! ¡Solo llámelo! ¡Hágalo! Está bien. Escuche, le llamaré no porque la tome en serio. Lo haré solo para que usted se tranquilice. Por eso, pondré el teléfono en altavoz. Es Yajis. Bien, contesta. Diles las malas noticias. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Ahora qué le diré? Ya basta. ¿Qué haces? Haz lo que tu papá te dice todo el tiempo. Tal parece que has sido profético. Tenía tanta razón cuando preparaba a Yajis para este lugar en lugar de ti. Escucha. Mientras pensamos, él ganará todo a pesar de que está a punto de perderlo todo de nuevo. Y tú perderás de nuevo cuando estás a punto de ganar porque tú no eres Yajis. No tienes esa audacia, esa pasión y esa ambición, cariño. No las tienes. Contesta. Anda, Gokam. Contesta el teléfono y haz lo que mejor sabes hacer. ¿Qué esperas? ¡Ya se me en silencio! ¡Cállate! No contesta el teléfono. ¿Se da cuenta? No contesta. Cálmate, mamá. Espera, hija. Sí, Yajis. ¿Qué pasa? Hola, Gokam. No te quitaré mucho tiempo. Solo quiero preguntarte por papá. Creo que fue de viaje de negocios. Le he llamado, pero no contesta. Creo que su teléfono está apagado. ¿Sabes dónde fue y cuándo va a regresar de su viaje? Papá no ha salido de negocios. Lo ven. Se los dije. Yo lo sabía. Está en Londres, hermano. Apagó su teléfono porque fue a descansar unos días. Se deprimió después de lo que ocurrió en el lanzamiento. Ya sabes, es un nuevo hábito. Eh, está bien. Gracias. Eh, hablamos después. ¿Está bien, Yasamin? ¿Ah? ¿Está bien? Ya hice lo mismo que haces. ¿Crees que gané lo suficiente? Tenía razón sobre el viaje de negocios. Pero este asunto terminó. Creo que eso ya le respondió a sus preguntas. Espere, espere. Su hermano y su cuñada le tendieron una trampa a su padre. Ese hombre no se llevó su teléfono. No llevaba equipaje. Lo metieron al auto y ahora dicen que se fue de viaje. Basta, mamá. Déjalo tranquilo. Déjalo. ¿Acaso es mi padre? Es el suyo. ¿Qué te ocurre, Hassan? Como sea. Por favor, váyase y regrese a la vida real. Hasta luego. Pusiste muy nerviosos a todos. ¿Qué haces? ¿Por qué no abres los ojos? Si lo hago, es por tu hermana. Esa pelirroja solo quiere hacerle daño. Ya basta de hablar de tu hija y de esa mujer. El mundo no gira alrededor de tus hijas fáciles. Ese hombre tiene miles de problemas. Además, se va a Estados Unidos esta noche. ¿Qué dijiste, Hassan? Que se va a Estados Unidos esta noche. Adiós, Estambul. Se terminó. Nueva York me espera. ¿Cinan? Hola, hermano. Ven, ven. Te tengo fabulosas noticias. Vamos a sentarnos. La cara de esta chica no está nada bien. Y tú tampoco luces nada bien. Bueno, ¿están preparados? www.haré que sonrían los dos con EG-Men.com Ya sabíamos... ¿Qué se pondría en el camino? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué se pondría triste? Es por eso que te necesita más. No puedo reemplazarte, lo sabes. Tú eres su hermano. Eso es diferente. No permitas que exagere. Puede ir a verme. No le permitas que se deprima. Por favor. Está bien. Llegó el momento. Así es. Yegis. Yo... Estoy muy confundida. A nadie le gusta decir adiós. Si me hubieran dicho que cuando te fueras... iba a ser difícil para mí despedirme de ti, habría dicho que es una tontería. Sabías... que te odio profundamente. Bueno... te odiaba... pero eso cambió. con tu corazón. Estoy llorando. Es por culpa de Sinan. Me puso sentimental. Es el polvo, seguro. Polvo. No lo había notado. Puede entrarme ese polvo en los ojos en cualquier momento. es tan extraño. Me acostumbré demasiado a ti sin notarlo. Me enfadaba, maldecía. Lloraba en tu hombro. Y empezamos un camino juntos. Lloraba en tu hombro. Y luego... nos convertimos en mejores amigos. así sucedió, ¿cierto? Nos... convertimos en amigos. Sin darnos cuenta. En realidad, eres insoportable. Soy un robot. ¿Y un congelador también? Y mamá... lo dijo bien. Eres un congelador. Pero... Pero... en realidad, soy buena persona. Lo eres. No, no te voy a abrazar como si nos despidiéramos para siempre. Solo vas a Estados Unidos. Es solo un océano. ¿Tú... nos llamarás? Y yo... bueno... nosotros... te llamaremos también. Además, está la tecnología. Haremos videollamadas. Enviaremos mensajes. Por supuesto que sí. Sí. Será muy fácil. Debes irte. Muy bien. No te daré un beso como si fuera una despedida. Eres solo un pasajero. Clásico. Ven. No quieres que te llevemos al aeropuerto. Iré a ver a Simen. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquaman. ủ Time Back China Riweight El El 2009 ¡Has げ fuel crazy En el Didi mi, sonu mu, mutsuzlu mu ¿Di qué es bueno? ¿Di qué es bueno aquí? ¿Hangi birini yeneyim? Didi mi, sonu mu, mutsuzlu mu Olan oldu, geri dönemem Bir rüzgar serde, ürpenirsen Sebebi, son nefesin